A la altura del fraccionamiento Shangari, normalistas secuestraron un camión de carga y bloquearon la calzada La Huerta, la mañana de este lunes en Morelia. Los camiones no han dicho cuántos son, lo que sí es que del otro lado hay camiones, hay trailers, hay vehículos del transporte público foráneo. Aquí mismo está este camión de la Coca-Cola, del otro lado había una pequeña camioneta repartidora de marinela y allá arriba ya tienen otras unidades retenidas. ¿Dónde se encontraron elementos de la policía de Michoacán para recuperar el orden? Este bloqueo de vialidad lo están realizando los estudiantes normalistas de la ONUEN, acompañados por egresados de la generación 2019-2020. Por parte de Tránsito y Movilidad del Estado se implementó el operativo de vialidad para informarles a los conductores de reparto que no se acercaran al punto de conflicto porque están reteniendo vehículos. ¿Cuántos vehículos tienen retenidos? Tienen vehículos retenidos, son un aproximado de seis vehículos de reparto. Ahorita los estudiantes se replegaron solitos hacia el punto donde van a iniciar la marcha. En este momento se va a empezar a liberar la vialidad en el liberamiento. Excelente. Con información de Melisa Pérez, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.